Hola 2nd, hola 2nd year Ok, I will take attendance Costanza, Catalina, Agustín, Ber, Luana, Lucas, Lucila, Del Pilar, Sabrina, Agustín Ramírez, Pilar Sosa, Renata Gali y Santi Remember to put here Chicos, por favor, hay pocos alumnos que están poniendo here Necesito que pongan here, ¿sí? Para que yo me dé cuenta que está habiendo un feedback Y también por respeto a la teacher que hace varias clases Está pidiendo que por favor pongan here en el Google Classroom Acuérdense de lo que les digo Entonces de una forma de respeto es como que Manda un mensaje a que se pongan las clases Si están viendo las clases, estoy diciendo que pongan here Y solo algunos están poniendo here Para aquellos que pusieron here, felicitaciones Quiere decir que llegó el mensaje Para los otros, que se pongan las pilas para poner here Una cosita So, today we are going to check a activity book Pages 16, 17, 18, 19 Y voy a ver los mistakes del adverb, ¿sí? La teacher le manda un link En ese link tienen que hacer click Y tienen que ver todas sus correcciones ¿Está? ¿Sí? Perfecto Voy a mostrar ejemplos de los adverts La otra vez me pareció rarísimo Que pregunten ¿Qué era un advert? Porque recibí mensajes desde ¿Qué era un advert? ¿Cómo hacer un advert? Yo no tengo problema de explicarles 500.000 veces Como siempre digo en todas las clases Pero, si yo di la clase Y en la clase proyecté Tres adverts Expliqué con qué letras Teníamos que hacer un advert Cómo tenía que hacer un advert Mostré ejemplos de cómo Había que hacer un advert Entonces que después me digan Teacher, ¿qué es un advert? O ¿cómo se hace un advert? O me manden composiciones Que no tienen ni siquiera nada que ver Con el formato de un advert Me parece Un chiste de mal gusto ¿Está? Entonces, pónganse por favor a ver las clases Las clases Me da la impresión de que O no están viendo las clases O están rebobinando O dicen, vi la clase Pero en realidad no vi la clase Entonces, a ver un poquitito Analicemos eso en casa Qué está pasando Y que cada alumno se fije ¿Sí? Con el tema del advert Voy a mostrar otra vez Los adverts Que proyecté La clase pasada ¿Sí? Atención ¿Qué tenía que tener un advert? Primero, una foto ¿Sí? ¿Con qué letras podíamos trabajar? ¿Sí? Dos ejemplos del advert Investigan un poco, chicos Por favor Otra cosa Supónganse que la teacher Yo no hubiese mandado La foto del advert ¿Cómo les mandé? El advert Si yo no voy a pedir Nada raro Que no haya dado En la videoclase La videoclase Es la clase Que ustedes vienen A presenciar Que ahora Ustedes no están presenciando Pero yo se las mando ¿Por dónde? Por medio de un video ¿Está? Entonces, eso es lo que cambió ¿Se entiende? Entonces Supónganse que yo no hubiese Mandado estas fotitos Al Google Classroom Porque les mandé hasta la foto ¿Sí? Las mismas que proyecté Entonces ¿Dónde se iba a fijar el alumno? En lo que explicó la teacher En la clase For sale Y dice grande Adverts Computer desk and chair Y da un ejemplo Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3 Entonces Tienen que ponerse las pilas Con el tema de fijarse Por favor Los horarios ¿Sí? En que van a ser las preguntas Porque si bien Yo trato de contestarle Todas las preguntas Pero hay ciertos horarios Donde nosotros Estamos grabando el libro Donde la teacher Teacher Ruth Tiene sus horarios De familia Sus horarios de corrección Está Pero no es porque Haya sido algo Que no esté en el video En la clase Está explicado Está ejemplificado Y lo tienen ejemplificado En el libro también Y se mandaron dos fotos De los adverts Por el Google Classroom Entonces A ver por favor Los alumnos de la teacher Ruth De la teacher Ruth Que se pongan las pilas Con el tema De empezar a investigar Un poquitito ¿Sí? Y prestar atención Más que nada Porque me parece Que es un tema De atención ¿Sí? Ok Vi el ejemplo De un car Acá tenemos un car Que decía legacy Que decía auto service Genuine parts Quality service ¿Sí? Las letras ¿Sí? Digamos que teníamos Que jugar con el tema De las letras Usar los colores primarios ¿Sí? En todos estos temas De hacer las propagandas Los adverts ¿Sí? Los comerciales Siempre juegan Con un Con un Con colores ¿Sí? Con una gama de colores Generalmente Los colores Primarios ¿Sí? Miren aquí También mostré El de la pizza ¿Sí? También mostré Lo de un campo Santi Vos me mandaste Si está bien Pero yo lo que pedí Era un adver cortito Si me mandaste Todo lo de la descripción De Formosa Y es un adver A ver ¿Qué vas a publicitar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué propaganda? ¿De qué vas a hacer? ¿El comercial? ¿De qué vas a hacer? ¿Qué vas a advertener? Formosa Entonces Pegas una fotito de Formosa En el ¿Qué? Un festival La fiesta del pomero ¿Sí? ¿Qué? Algo Que vas a hacer Algo Entonces Pegas la fotito de Formosa Y pones Formosa The most beautiful city in Argentina Come to see its beautiful park Y pones los parques de ahí ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué cositas? ¿Sí? Formosa It's cheap, expensive Buses ¿Sí? ¿Ok? To go sightseeing ¿Sí? Pero no tiene que ser una descripción Porque yo ahora no pedí una descripción ¿Está? Así que Fíjense De qué voy a hacer ¿Sí? Y en este caso Se les pidió a ustedes Que escriben De un adverten De un objeto ¿Sí? En tu casa Decía Formosa no es un objeto En mi casa ¿Está? Entonces podía ser Después habían otros Que mandaron diferentes Era de uno solo Pilar ¿Sí? ¿Está? Un objeto Puede ser una bag Un coche Una bicicleta Una computer Y pónganle onda Por favor A los trabajos Parece que en la casa Se han perdido Los colores Se han perdido Las hojas de colores Se han perdido Los crayones Los bolígrafos Los resaltadores Mandan trabajos Muy pobres No todos ¿Sí? Pero hay gente Que mandó trabajos Muy pobres Como que mandan El trabajo Para cumplir Chicos Acostúmbrense A hacer las cosas Bien No hagan las cosas Así decadentes ¿Sí? Porque si no se van a acostumbrar A ser siempre así ¿Sí? ¿Está? Entonces hagan las cosas Como si fuera Que le están haciendo A un jefe? Porque el día de mañana Con suerte Van a tener un jefe Que les pida un trabajo El cual va a ser asignado Para ser presentado En un tiempo Y forma Y ahí voy A la gente Que me presenta 25 minutos más tarde 30 minutos más tarde El trabajo Tiene pedir Fecha de pedido El 6 para el 8 A ver 6 Si no pude hacer el 6 Puedo hacer el 7 ¿Sí? Puedo hacer El 8 Pero hay un horario ¿Hasta qué horario? El Google Classroom Tiene un horario De entrega Hasta las 19.30 Hasta las 20.30 Se tiene que fijar El horario que se les pide Todo Lo que sea Ah, por 20 minutos Nomás no me corrigió Chicos Nosotros tenemos No solo el trabajo De un curso Estamos organizando Las correcciones De todos los cursos Tenemos horarios Para corregir Horarios En que los profesores Me mandan sus correcciones Para que Yo finalmente Las supervise A cada una de ellas Y mande A devolver Yo mando Yo devuelvo La última En la cadena Soy yo La que devuelve Todo Si ustedes me entregan Uno 35 minutos más tarde El otro 20 minutos más tarde No se va a poder cumplir Todo en tiempo y forma Estamos haciendo Hasta lo imposible Para cumplir Con todas las correcciones Y con todo En tiempo y forma Entonces si ustedes No se ponen en mi lugar ¿Está? Trátense de respetar eso Y entregar el tiempo y forma ¿Está? Todo lo que sea Delay Homework Tarea con retraso Que dice Tarea con retraso Delay Pero yo no pedí No pedí de un club O de algo Pedí de un objeto Por eso yo mostré El del reloj El del cochecito ¿Vieron? Build to excel Good style Good performance Good life Un dibujo A ver No, pero a ese Le van a poner más Porque él hizo digital Y tiene computadora Eso A mí no me interesa Que sea con compu O no A mí me interesa Que dibujen Hay algunos que dibujaron Un coche así This is second year El cochecito así Expensive ¿Sí? No, 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 no Pónganse Lleva su tiempo Presentar un trabajo Que sea bueno ¿Sí? Decíamos que un advert Tiene que ser atractivo Y la mayoría De los adverts Oh my god Yo no compro Ni una bicicleta Ni un car Ni nada ¿Está? Entonces tienen Todas las herramientas ¿Sí? Y acostúmbrense A hacer un trabajo bueno No un trabajo Un trabajo mediocre ¿Sí? Después tenía El del ¿No? Bueno Teníamos el de esto Mostré un watch También Que es el que se lo mandé Que ahora en este momento Ahí está El del watch ¿Sí? Yo también se podía introducir Con una pregunta ¿Sí? Está con una frase Una pregunta A veces una frase Ya vende Tienen que vender El producto A través de cómo De una buena picture Buena elección De colores Buena elección De la tipografía Entonces Todas esas cosas Expliqué yo Miren por favor La clase Y después Hagan la tarea ¿Sí? Porque O si no Me van a mandar Trabajos Que no los voy a poder Corregir Porque no van a Respetar el caso ¿Sí? Cuando pide un advert Es un advert Cuando pide una description Es una description ¿Sí? ¿Está? Bueno Y voy a pasar a mostrar Otros trabajitos ¿Sí? El trabajito De otro de los alumnos Que también tuvo que escribir Que este es tercer año Pero para que quede claro Algo que necesito Que les quede Clarísimo en la cabeza ¿Qué tiene que tener? Hay gente Que respeta Todo Que pone Todo Lo que se le pide Y hay otras personas Que están poniendo Como se les da la gana Y no es así ¿Qué tiene que tener Un archivo Cuando voy a mandar Al Google Classroom? Tiene que tener Un nombre Advert.venicio Punto Tercer año Punto PDF Entonces Cuando yo archivo Estos Documentos Porque yo tengo Que hacer el archivo Digital Chicos ¿Está? Por ende Si yo tengo 200 300 alumnos O lo que fuera Me va a llegar El archivo 2.567 8.8 De no sé quién ¿Sí? Entonces Tiene que tener El nombre Por eso yo puse Pero no hacen caso ¿Sí? Entonces Dejo un poquitito El capricho Para atrás Y me pongo A hacer las cosas Porque Si los otros Alumnos Pueden mandar Porque acá En el curso Hay un montón De alumnos Que mandaron bien Porque No voy a poder Yo ¿Está? Entonces Mando con esos Datos En la hoja Recuerdo Todos los Writings Tienen que estar Escritos En el cuadernito De composiciones Que nosotros Les dimos a ustedes La segunda clase ¿Sí? Y ustedes Le tienen que sacar Una foto ¿Está? En este caso Ellos tenían que mandar Podían hacer En foto O digital ¿Sí? Pero tienen que estar Archivados ahí Para cuando volvamos ¿Qué tiene que tener El trabajo? Tiene que tener La fecha 6 de 4 Se les pidió a ellos Y la fecha Entra como Toda la vida Estos segundos años Hay chicos que vienen Desde los 5 años A mi instituto Entonces Que son alumnos nuestros Entonces ¿Por qué ahora Varía? ¿Porque estoy mandando Un video y me da igual? No Las clases siguen igual Y tenemos que hacer De la misma manera Fecha que se pidió El trabajo Fecha de entrega Nombre del trabajo Advert Y me pongo A hacer mi trabajito ¿Sí? ¿Está? Después se les va a mandar Al costadito ¿Sí? Del este Se les va a mandar Mira tu link Ok Él se equivocó Tuvo los errores La t-shirt Y acá dice Dice Lo que él Está Do you want to skate Like Tony Hawk Don't wait for more Que se equivocó Él ahí Que le corregí ¿Sí? Bien Eligió los colores Azul Rojo Tiene un dibujito De los dos Que están haciendo karate El drawing Bring special equipment Que es lo que él pide Skateboard Él está anunciando No Está anunciando ahora Las clases Ustedes tenían que hacer El producto Que era una bici Una computer Teacher Benicio He has asked Skated for 20 years In the best skate parks Month Date Wednesday Monday Schedule From 4 to 6 ¿Sí? Age From 13 to 16 years old Play San Francisco Skate Park Juan Domingo Perón Tatá y Street Fee ¿Cuánto tienen que pagar? Tatá Tatá You can communicate A donde se pueden comunicar El telephone number Pero ven Este no es un trabajo mío Este es un trabajo De un alumno Como ustedes Entonces Lo pueden hacer Lo único que hay que tener Ganas de hacerlo Porque si yo no tengo Las ganas De predisposición Para hacer el trabajo Siempre me voy a acostumbrar A hacer un trabajo Que nada que ver ¿Está? ¿Yes? Ok Adiós Y aquí tengo otro trabajo Que es de otra alumna ¿Sí? Vieron Tienen un dibujito Que ellos tienen que Tenían que auspiciar un clap Tenían que hacer De un camp ¿Sí? You need Tatá El dibujito Don't pay Don't pay anything Meet us at Alora Yes Bla 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 Entonces Diferentes estilos No hace falta que sea digital Sino que tenga imaginación Y que pueda yo Contar con lápices de colores Que los papás Les compran todo Deben tener todo en la casa ¿Sí? ¿Está? Una vez que me llega Ese link El cual yo tengo que hacer click Para ver mis errores Me tienen que poner Yes teacher Ok ¿Qué quiere decir Ese yes teacher Ok Por ejemplo Yo a esta alumna Le puse well done Fa 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 Le pongo todo Y le pongo Para ver tus errores Mira el link Y ella me puso Thank you teacher Ahí Terminó La comunicación ¿Sí? Se envió el mensaje Se recibió el mensaje El canal Era de internet ¿Sí? Pero Si me ponen Thank you teacher Gracias Ha entendido Ok Lo que ustedes me quieran contestar Cortito Si no quieren escribir mucho Si les da pereza Está Así que Pay attention Y ahí dice cada uno Sus errores Ojo Check before handing in Chequeo antes de entregar ¿Sí? Me fijo Punctuation Grammar Spelling Mistake Yes Ok Word order Todos los datos Que tiene que tener El archivo Con nombre Del alumno Y curso ¿Sí? Y qué actividades Description Como el que mostré yo ¿Sí? Agustín Ver No tenías que enviar Las páginas Del activity book Solamente tenías que enviar El author ¿Sí? Porque el activity book Recordemos que a partir De tercer grado Se hace En autocorrección O sea que Fijate aún Porque en la primera parte Del video Estamos haciendo autocorrección Así que parece que Estás adelantando Esa parte Atención Todo lo que ustedes Me van entregando Está siendo pasado En las grillas Así que la gente Que no entregó O que entregó tarde Eh Gali Me mandaste Un trabajo De geografía Que te lo devolví Otra vez ¿Sí? Fíjense Lo que van a enviar Chicos Por favor Porque yo sé Que están con muchos Classrooms Virtuales De todas las materias Pero uno de los Stacks es fijarse Que voy a enviar ¿Sí? No voy a enviar A la teacher de inglés Un trabajo de geografía ¿Sí? Está entonces Para que no se pierdan La oportunidad De que su trabajo Sea corregido Pay attention please ¿Sí? Ok Bueno So today We are going to correct Pages 16 17 18 19 Mistakes de los adverts Cada uno ya lo vio Explique las cosas Que tenías que explicar En general Today pages Hoy tenemos 30 31 32 Estas son Esto no es tarea Estas son las Today pages Que se trabajan En clase Cuando ustedes vienen Y asisten a la clase Las tareas son esto Que tiene Lo que dice Homeware Obviamente Study for review Unit 2 ¿Está? O sea que para que tengan En claro Que se está avanzando Con el contenido Y que No es que hay Mucha tarea Esto es lo que se da En clase Que el chico Se va a sentar Muy linda Las fotos Que me han mandado También pedí Que haya un feedback Me mandaron Dos o tres alumnos Nomás de como Están en la casa Como Sabrina Muy bien ¿Sí? De como están Haciendo los trabajitos De como se están Organizando Porque la teacher Quiere saber También ¿Sí? Estudiar para la revisión Hay revisión Esta es la foto Pizarra Porque siempre mando El video Foto pizarra Y acá van a tener Todo lo que tienen Que estudiar Unidad 2 En el caso Que no esté Alguno de los temas Yo puse Etcétera Aquí Es porque el alumno Tiene que ver En los grammar charts Que subrayamos Las keywords Que subrayamos Tienen que ver En el grammar chart Que son todos los charts Que vamos ¿Qué cosa? Highlighting ¿Sí? Marcando con resaltador Así que se van a fijar eso Esos son los tópicos Y en la clase que viene Tenemos revision Con respecto a la revision El alumno No tiene que En la clase que viene Ir directo Y hacer la revision Siempre Hay un video Instructivo Entonces Yo voy Explicando En ese video Instructivo ¿Qué explica la teacher? Todos los pasos Que tiene que hacer Y da los tips De cosas Que a lo mejor De dudas Que le pueden surgir Entonces Las herramientas están Las tienen que usar bien Explico esto Porque yo sé Que algunos están yendo A hacer la actividad Y no miran El video Instructivo Primero ¿Sí? No puedo ir a hacer La phone web Sin antes Haber mirado el video Antes haber mirado el video Porque ahí se da la clase Y se dan los temas De lo que yo voy a pedir después ¿Está? Entonces Dicho lo dicho ¿Ya vamos a ir a la corrección? ¿Sí? ¿Ok? Pages 16 17 18 19 ¿Sí? Agustín Ver que estás listo Porque estamos corrigiendo Autocorrection Desde el tercer dado Ya se hace Autocorrección Ya nos mandan Para que nosotros Nos corrijamos ¿Ok? ¿Sí? Put a tick Or a cross ¿Sí? Ok 16 16 16 16 Yes 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 Ok Good Exercise 3 19 Are you there? 2 3 Sorry Sorry Ok Good 3 Ok There we are 1 Ok Burberry Is a British company BMW Is a German company Gucci Is an Italian company Sony Is a Japanese company Pedro Bras Is a Brazilian company In the text Is a Spanish company Alcatel Lucent Is a French company Google Is an American company Or Google Is a US A US Company Ok This is exercise 3 Let's go to 2D Yes Exercise 2 Yes Ok 1 E 2 A 3 C 4 B 5 D If you need to listen again You must rewind the video And play it again Ok Good Well Number 4 Are you there? Yes T-shirt 1 Black 1 Water 1 Small 1 Globs 1 Large 1 Big 1 Ok Is it clear? Number 5 Yes No Number 5 You didn't have to do Because it's listening Ok So pay attention between This one That one Yes This one That one Those ones Or These ones Remember Ones For plural One For singular Singular Ok Good Let's go to 18 Page 18 Yes Are you there? Slow Fast Expensive Cheap Small Large Useful Useless Modern Old 2 New Green 2 Fast Japanese 3 Small White 4 Old Italian 5 Useful French 6 Strong Blue Ok Exercise 3 By now I have a beautiful Old kitchen clock Cheap At 5 pounds Call Number Blah 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 Ahí tenían Otros ejemplos De antes O sea que estaba Lleno De ejemplos El Classbook Y El Activity Es cuestión De Investigar Si Yes Ok Number 2 New Green Ok Good For sale A pair Of new Grey And black Rollerblades Good For children Same Old Large English Bookshelf In good Condition Perfect For your Class Call Blah 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 Yes And 19 You have Number 1 Worker Number 2 Teacher Saxophone Brazil Guitarist Vietnamese Piano Spanish Number 2 Ish N East Are Un Is Young Earth Las terminaciones Los sufijos 5 Possession Climber Furniture Dutch Mini Ok Is it Is it done? Good So pay attention now Yes This is the activity correction If you need to listen again You must rewind the video Yes Pause Yes And play it Ok Web So you have this Ok Remember the order of adjectives That you have to study for next class But I prepare these for you to take into account Yes Opinion Size Age Age Color Nationality Noun Yes Ok Well So you need to look at the book It's Japanese motorbike Japanese motorbike New and fast ¿Qué es lo primero que es lo primero que hay día ahí? Yes Yes Ok It's a fast Fast Number one Fast Number one Yes 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 or no It's a fast Yes We have New New Japanese Motorbike It's a fast New Japanese Motorbike Yes Ok 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 Yeah We'll continue Good So if you have many adjectives What you need to look ¿Qué voy a mirar? En el cuadro no van a tener el día que tienen el examen Entonces se tienen que fijar en la mente que primero va La opinión Size Age Color Nationality And noun Que está cuadrito marcado en el libro Ok It's a fast Yes New Japanese Motorbike There are two beautiful Italian chairs for sale Old A ver ¿Qué va a ir primero ahí? Yes ¿Qué va a ir primero? They are Two ¿Qué cosa? Old ¿Qué más? Are you there? Yes Two Yes Ok No, teníamos beautiful primero Beautiful Yes Old Yes They are Beautiful Two Beautiful Old Old Italian Chairs for sale Yes So you have the opinion Then if it is new or old ¿Qué dónde sería? Age Yes No hay color acá Entonces después del color que me sigue Nationality Chairs for sale They are gloves They are gloves Lovely They are Lovely Red Gloves ¿Ok? Entonces me estudio el cuadro para saber en qué orden Porque ahora ya no voy a poner It's beautiful and nice Ahora tengo más adjetivos ¿Yes? Tengo She is a beautiful She is a beautiful It is a beautiful Big Modern White American Bag Do you understand? A veces van a estar todos los adjetivos A veces voy a tener Tres Cuatro Pero para ubicarlos Tengo que saber Order of adjectives Yes So pay attention here Yes Ok Good So now I want you to go to pages 30, 31 and 32 Put the dates very quickly 30, 31 and 32 Yes And I want you to put the dates very, very, very quickly Yes Ok Tell me when you are ready Ok Are you there? Yes Good Yes Ok I want you to complete exercise from 32 We are going to start with 32 1 2 3 4 5 6 And 9 1 2 3 4 5 6 And 9 Ok Do it Yes I pause a minute Yes And I say the answers Yes Will you pause? Ok So pay attention Remember to do the revision We are on page 32 Yes Page 32 And remember there is, there are For description Yes If you are describing your bedroom You use there is a bed in front of a sofa There is a night table next to the bed Yes Ok Ok Number 1 is Are Some 3 Is 4 Aren't Any 5 In front of 6 On 7 Between And 8 And 8 Behind Yes Prepositions 2 Remember to study prepositions Yes Let's go to number 2 Class 2 Shelf Remember the plural of shelf Shelf Yes Number 3 Number 3 Number 4 Woman Women Yes This is irregular Yes So when you are studying You need to do this Yes A list of vocabulary A list of the irregular nouns That you don't remember Yes Knife Knives Child Children Boot Boots Shoe Shoes Yes So plural are including to So pay attention Number 3 That Remember who's this What's this What's that What are these What are those Cuando estaba cerca Cuando estaba lejos What's this What's that Bien What are These What are Those Yes So Todo eso repaso en casa This Number 2 This Number 3 Those Number 4 These 5 2 Math 3 Dutch 4 Hats 5 Blinds 6 Friends 7 8 And 8 Money Yes Ok Colors Furniture Country Parts of the body Yes More furniture Adjective Currencies Yes Ok Euros Pounds Dollars Guaranese Yes Ok Number 6 Reds Yes 2 Desk 3 Austria Belgium Rollerblades 5 Rack Brazilian Slow And Dollars Yes Exercise 9 1 B 2 A 3 D 4 E 5 C Ok Is that Good So Revision Is done So Now I Will show you How we are going to work with 30 and 31 This is the video Watch Yes Yes Nosotros vamos a mandar esta tarde o sea en el horario de su clase si no pasa nada raro que se caiga el sistema o algo Yes Siempre sale en el horario de su clase va a estar como siempre el video class foto pizarra y va a haber otro video más como yo le dije a Santiago González Investigar Santi Toquen Investiguen Si Entonces Vayan haciendo click No va a pasar nada no creo que explote nada si Está Entonces va a haber la video class Va a estar la foto pizarra Y va a estar el video que ustedes necesitan para mirar en sus casas para hacer las pages 30 and 31 ¿Entendido? Yes Do you understand? Ok En el video watch in 30 and 31 Yes You always have the before you watch Yes That is exercise 1 Before you watch Then you have 2 You have to look at the pictures Yes And describe the photos And then you have the vocabulary Then you have a number 4 While you watch That you have to do while you are watching the video And then the after you watch That is the speaking Ok So If you see this picture Yes Picture on page 30 And picture on page 31 Remember When you describe the picture You will use At the top At the bottom On the right On the left In the foreground In the background Ok For description of pictures What can you see there? I can see a man He is taking a camera He is taking a photo Yes And there is a phrase there A picture says a thousand words A photographer Photographs his own reflection In a door handle Yes Ok What is a door handle? Por la mirilla de la puerta Por el Donde Vieron donde se mete la llave Y eso Por una mirilla También puede ser Yes Door handle Es la En picaporte Yes Y si miramos así Yes You can take a picture Yes And it says A picture Do you agree That a picture Says a thousand words? Yes A veces que pasa When you see a picture The picture can say A lot of things About something For example If you have to describe The picture there On page 31 Yes Where is the man? What can you see On the right? What can you see What can you see Through the window? Yes Why is he there? Who has taken the photo? Or who has the photo On the screen? Because it is The screen of a cell phone Yes Why? Is he sad? Angry? What happened to him? He is in a bus He is in a train Where is he? Is he missing somebody? Is he missing somebody? Yes What do you think? Yes What happened to him? He is depressed? Yes He is excited? He is tired? Where is he going? So in the first part In the before you watch The thing that you are going to do Is what? To look at the picture Describe the picture And think about the topics Of the picture Okay? And then in the after you watch You are going to say Who are the people In the video? Yes And you are going to answer Orally All the All the Things that you have there If they are questioned You are going to answer The question Or you are going to think about All of them are questioned So you are going to think about All of these questions Okay? Yes? Okay? And then you have the key vocabulary And I want you to highlight All the words there Apartment Camera Lamp Letterboxd There is a box All the words there Okay? Yes? Is it clear? So um Do we go there A thousand words Yes? Remember when you see a picture And you will have this video I am not going to play All the video here But you are going to see a part Yes? There Because I want you to Organize At home This is the video You will have at home And this is the picture You have In the book Yeah? So What can you see there? Yes? Through the window First of all you can see the mountain There is a bike here I think he is on a train Yes? He looks sad I think he I think In my opinion Yes? He is missing somebody Yes? Okay? He is going to Where do you think he is going? Yes? And you are going to see The whole video at home And you are going to Um Do the activities I am not going to show everything Because I will dictate the words The answers now But remember At home You have to see The whole video And then Listen to the answers Okay? Is it clear? I will dictate the answers now Okay? Number one A picture says a thousand words Is an idiom And it refers to the notion That a complex idea Can convey With just a single Yes? Still image Yes? And that an image Of a subject Conveys its meaning Or essence More effectively Than a description That Yes? Entonces puedes decir Más de mil palabras Con una foto Una foto lo dice todo Yes? It says a thousand words Yes? It means that Um The essence Yes? Is more effective Than the description Does Yes? Okay? If you see a photo You will understand Many things Yes? It says a thousand words Yes? Okay Do you understand? The notion That a complex idea Can convey With just a single Still image Or that an image Of a subject Conveys its meaning Or essence More effectively Than a description Yes? If you see a photo It will be more effective It will say more things Than describing it Okay? Number two On a train Now remember To post the video This my video The video class Look Watch at your video Yes? Watch your video From this man Yes? The one in on the train And the one on the train And then listen To the answers Okay? Good Maybe He is going home From home Work The girl On the train 1C 2 3 1C 2B 3A 4 Man A bicycle A pen A bed A lamp A package Woman Apartment 102 A box A plant A cake A camera A letterbox Yes? Okay? Number Five Well you have to Number this part Of the video In the correct Yes? Order Yes that was Exercise five Okay? And then After you watch Yes? Okay? Six Okay? Right there 1C Yes? 2D El orden 3F 4A 5G 6E 7H And 8B Okay? Good And then Remember to do The speaking part Yes? Order of exercise Seven Yes? Who are the two people With Nassim And the cake? Yes? Do you understand? When the man sees The photo On the camera Is he happy Or sad? These are the things You have to talk At home Yes? The man sees The camera To Nassim Whose telephone number Is on the photograph The field ends What happened next? Yes? So I want you To talk about this At home Yes? Okay Well The class has finished Remember Remember to do everything And next class First La clase que viene Primero Ver la video class Instructiva De la revisión Unidad 2 Y después Hacer la revisión ¿Sí? Primero doy las instrucciones Y después ustedes Hacen la revisión Study unit 2 Yes? Ojo con el orden De los adjectives Yes? Okay? Bye bye See you next class Bye 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 bye